¡Pierda! ¡Pierda! ¡Pierda mi espada! ¡Poco! ¡Asquerosa! ¡Ahí te quedas, pelotudo! ¡Casi me matas! ¡Por el amor de Santo Cristo! ¡Diablos! ¡Pero qué diablos es esa música ahora! ¡El bar tan temprano ya está empezando a sonar la música por acá! ¡Dios mío! ¡Dios! Ok, tú te vas a quedar ahí, pelotudo. ¡Ah, al parecer! ¿Sabes qué, chicos? Es hora de ponerle una puerta a mi casa porque están entrando muchos bichos últimamente. Así que tengo una idea. Tengo una idea, menos mal que la música se acabó. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a hacer algo! ¡Ya tengo algo en mente por acá! ¡Pap! 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 Ahorita tengo que salir. ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 El que entre... ¡Ya no va a poder salir de aquí! ¡Ok! ¡Lo voy a atrapar en mi propia casa para que aprenda la lesión! El zombi se quedó allá. Allá abajo, ¿Vale? ¡Pues ahí te quedas tonto! A ver... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Comer... Comer mi comida favorita ¿Vieron eso? Tenemos una fábrica de carne de chombe Así que tú me vas a dar comida dentro de poco A ver, me quedan dos Ok, perfecto ¡Perfecto, Willy Wonka! Así que ahora... ¿Ahora cómo vamos a salir de aquí? Salimos como unos, pero... Ahí Se queda ahí Ok, pero ese zombie lo tengo que matar ya Porque si no, no me voy a dejar dormir En las noches Ni en la oscuridad Así que mejor vamos a matarlo Voy acá, zombie Mierda, mierda, mierda Dios A ver, voy acá, zombie, zombie Zombie, listo, muerto No le quedaba mucha vida Así que estamos muy bien Seguimos comiendo por acá Oh, espera ¿Me soltó la carne? Diablos A ver, a ver Me soltó la carne, por favor Estoy escuchando como arañas What the fuck, aquí hay otro zombie muerto Bueno, a ver Compañero Hoy vamos a hacer una aventura Que por cierto Hola chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí lo estoy leyendo en los comentarios Solamente que no puedo responderle a todos Por cierto El pelotudo de El nube Y Kfer O sea, yo Y yo Estamos en directo todos los días Ahorita mismo Estamos en directo O sea, que si tú vas al link de Twitch Y lo sigues Somos felices Por cierto Directo todos los días Y él está ahí A topas de Power Con videojuegos Incluso Ayer hizo un directo de Minecraft Así que tienes que estar atento ahí Porque se va a venir El afiliado de Twitch Y van a poder Hacer cositas Con los VIP Y se van a venir muchas cosas Aparte de los sorteos Y la suscripción Mejor me callo Y sigamos esta aventura Te espero en Twitch Papusito Y por cierto El canal de Discord Ya está reviviendo Los espero en Discord también Ok Ahora 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 Tenemos que esperar Que se regeneren mis corazones Vamos Regenérense Vale Perfecto Willy Ahora Nos vamos A la casa de mi madre A ver Holy shit La ¿Se acuerdan? No sé si usted Ustedes se tienen que recordar Si son antiguos Se tienen que recordar Que antes Esto era un cultivo Vale ¿Sabes qué? Se lo voy a acomodar A mi madre Madre Mami vida Mami amor Al parecer El cultivo está Hecho una mierda Pero Pero si tú Me das permiso Yo te lo Arreglo Para así Tener mucho trigo Mmm Todo Padre Me parece Una estupenda idea Pero antes Necesito que me vayas A comprar Leche a la tienda Estoy contenta Porque tu padre Ha cobrado Por fin Le pagaron Por fin Dios mío Me estaba muriendo De hambre Ay Este pastel Ya tiene una semana Aquí No lo he picado Por eso Pensando que no No íbamos a morir Pero bueno Ya gracias a Dios Agarra ahí en la gaveta Llévate Diez sardianos Y Y Y me compra leche ¿Cómo que diez sardianos? Madre Si Esta nueva moneda Que sacó Bueno La aldea esa Ya sabes que Los sardianos Siempre se inventan algo Ay A ver A ver Diez sardianos Supongo que Cinco aldeanos Son este billete Y Bueno Me llevo Dos billetes De los cinco Exactamente ¿Qué diablos? Estoy viendo El cuello de arriba ¿Qué estás viendo? Estoy No Me confundí Bueno Entonces te traigo leche Nada más Sí Y un billete Porque sé que Estás necesitado Es para ti Porque Genicra me contó Que últimamente No estás llevando Dinero a la casa ¿Qué cosa Yo te he enseñado? Dios mío Por cierto ¿Dónde está mi novia? Está durmiendo Con los Con mis nietos Ah La verdad Que abriste Una nueva habitación Aquí Diablos ¿Y esta sangre Que es? Ah Sí ¿No te recuerdas? No Pero qué hermoso soy Pero qué bello Y guapetón Bueno Sí madre Ya Está bien Voy a dejar Esta salsa Por aquí Bueno Me voy Eh A buscarte la leche Dios mío Vamos a comprarle La leche A mi madre Aquí Donde Manolo Manolo Manolito Manoloma Hermoso Spam Vayan al canal De Twitch A ver Eh Eh ¿Tu padre Dónde está? Eh Mi padre Está En el bar En el bar ¿Y tienes por aquí Leche que me venda? Mi padre Se la llevó toda Ok Entonces ¿Cuál está Fámanolo En el bar? ¿Y cómo va a dejar A su hijo? Bueno Pásame otra Cupa Por favor Eh Jefe ¿Quieres que te cante Otra rola? No A ver A ver A ver ¿Qué está pasando? Manolo ¿Qué diablos Haces tú aquí? Dios mío Necesito que me vendas Una leche Eh Hola Nube Pues Dejé a mi hijo En la otra tienda Sí Lo van a robar Si tú no vas rápido Para allá Es que ¿Acaso lo piensas robar? Por supuesto que no A ver Toma Dame la leche Dios mío Gracias ¿A cómo está la cerveza? Depende A 10 y a 5 Dame una de las 5 Dios mío Bueno Gracias Manolo Nos vemos Ay Dios Pues nada Ya tenemos aquí En las mañanitas Una cervecita Glug 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 Eh madre Aquí está tu leche No me digas Que compraste cerveza Por supuesto que no Aquí está Ahí está la leche Te la voy a dejar aquí Ahí está Si gastaste El dinero Que te di En la cerveza No te voy a dar Más dinero En tu Arquedosa vida Madre Está bien Tampoco seas tan Ruda conmigo Eh Es más Toma Te dejo un trago Para que no te Para que no veas Que soy malo Aquí está Un traguito Me estás tomando Me estás tomando el pedo Quieres que te parta el otro Madre ¿Sabes qué? Ya está bien Voy a buscar trabajo ¿Sabes qué? Primero te voy a acomodar Al trigo Para que veas Que si hago algo útil Tranquila Guapetona No me hables Igual 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 Te quiero Madre Así que Nos vemos A ver Tengo que crear Ahora La asada Para hacer el cultivo Y ya luego Buscarían Otras cositas Así que No se preocupen Compañero Que vamos a hacerle La asadita Que vamos a Crastear Que vamos a Crear Un nuevo cultivo Para que mi madre Se sienta especial Para que se sienta Muy feliz Conmigo Ok Necesitamos La mesa de crafteo Aquí la What the fuck Que mierda Diablos La puta What the fuck Que diablos Es eso Wey Holy shit Creo que es Sonic Ha revivido Wey Sonic ha revivido Yo lo maté Wey Yo le metí Un escopetazo En la otra vez O bueno No me recuerdo Muy bien A ver Quiero ver Quiero ver Pelotudo Si wey Tiene Tiene una cicatriz Tiene una cicatriz En el pecho Diablos Al parecer La puerta ha funcionado Al parecer Ese bicho Venía a robar Pero no se Percató De que No había Una salida Ya los hemos capturado Sony Somos ricos Lo podemos vender Así que No lo sé No lo sé Bueno ya A ver Esto ya Esto ya Espera Dios mío Vamos a calmarnos 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 A ver Vamos a quitar Esta puerta Que ya La puta Auxilio Diablos Pensé que Solo estaba abajo Que coño es ese Tengo ganas de matarlo Madre No Ni se te ocurra Pelear con él El policial Está Está robando En mi casa Pues Vamos a taparlo No yo lo atrapé En mi casa Si Quedas aquí Tiene sazón Ya escapó Déjame ponerle La puerta otra vez Que él se la está Está robando En mi casa Ahí está Ahí te quedas Pelotudo Estás encerrado Y ahora A ver madre Ven acá Sígame Vamos a Tener que matarlo O O Yo tengo una idea Te quiero venderlo Estás loco Hay que matarlo Quieres que asesine a tus hijos Y a tu familia Tiene sazón A ver Entonces ¿Cómo lo matamos? A ver A ver Necesitamos bloque Ya va Espera Voy a buscar bloque madre Te acompaño Está bien A ver Tengo una idea Vamos a quitarlo De la casa principal De mi casa principal Para así Quedarle Una casa Y en esa casa Es donde va a vivir Y es donde Se va a morir Para que aprenda Me parece una pésima idea Madre Tú Quédate quieta A ver A ver Vamos a hacer así Vamos a hacer así 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 Falta más madera Madre Pues búscala Pero tú Dios mío ¿Por qué no mejor Me lo dejas a mí Y lo mato? Madre Sony te pude matar a ti Así que no quiero perder A mi madre Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver Así 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 Perfecto Willy Falta solamente Poquita madre Ay Dios mío Lo que uno tiene que hacer En esta humanidad En este mundo de Minecraft Que es un normal Aparecen cosas innecesarias Aparecen cosas que ya pasaron De moda O sea Cosas que ya yo los maquino Yo no entiendo por qué De verdad De verdad no entiendo Pero bueno Ahí está Ahí se va a quedar encerrado Listo madre Tenemos que ahorrar 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 No sé Ni siquiera hablar Vale Tenemos que abrirlo Sony Es hora De que actúe A ver Holy shit Está por ahí Sony Por favor Déjamelo a mí Que yo lo mato Dios mío A ver madre Vamos a pasar Vente Ahí Perfecto Sony 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 Mierda Madre Sorda Puta madre Venga Cada vez se mete con mi hijo Asqueroso marginal Estúpido Bastardo Madre me está matando Ya Tú solamente déjame De a mí Este pedotudo Va a morir Claro Nunca me ayudes Deja que tu madre muera Ya está Ya está Ya está Ok Perfecto Entonces tapamos aquí Sí Porque está vivo Va de vivir Ok Tapamos aquí Aquí Listo Madre Vente 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 Sí Hijo Lo siento Es que me sacaron Las nevias Sí Madre Sí Cómo no Yo ahora Me tengo O sea Tengo que Cerrar esas puertas Y no puedo Ah Tengo una idea Padre Necesito que me ayudes Ven 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 Toma Y vente conmigo Que hay algo aquí Que me Que me está No